Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más impactante de Honduras. Comenzamos. El mundo entero está a la expectativa en el caso del expresidente de Honduras, quien enfrenta un proceso en los Estados Unidos el cual se ha declarado no culpable. Un juicio seguido por millones de hondureños, una persona que fue aliado de los Estados Unidos y ahora está sometido al imperio de la ley. Recordemos que es un exmandatario de la República Hondureña en una entrevista con un exagente de la DEA, el cual ha llevado este caso paso a paso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Los documentos acusatorios siempre ponen eso en los Estados Unidos versus Pulano de Tal y muchas veces negocios o etcétera, pero eso siempre siguen los fiscales, sean estatales, federales, solo que eso es muy normal, pero lo que es de importancia es la evidencia, la evidencia contra de los acusados. Bueno, casi todos los acusados siempre se declaran inicialmente inocentes y eso es muy normal porque ellos van a querer consultar con sus defensores, especialmente después de que tengan tiempo de revisar, analizar toda la evidencia. Entonces, yo creo que más del 90% de los acusados inicialmente declaran su inocencia. Sus familiares, en especial sus hijas, le han dado el apoyo total en este proceso que lleva en los Estados Unidos, el cual está en las manos de la justicia, asumiendo una serie de cargos. Juan Orlando Hernández no ha tenido ni un día de tranquilidad. Enfrentando dicho proceso, las palabras de sus hijas han sido su único aliento en medio de la tempestad que vive Juan Orlando Hernández, el patrón de Honduras. Luego de que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se declarara no culpable de los cargos de narcotráfico, su hija menor salió en apoyo y le reiteró que ella sí creía en su inocencia. Isabel Hernández, al igual que su hermana Daniela, se volcó recientemente en las redes sociales para brindar su amor incondicional y defender a su padre, a quien no ha podido abrazar desde su extradición a Estados Unidos, por lo que haciendo uso de recursos digitales, expresó, Papi, yo creo en tu inocencia, sé que pronto saldremos juntos de esta prueba. La jovencita expresó además con mucha convicción que su padre regresará a su hogar y que volverá para reencontrarse con su familia tras demostrar su inocencia ante la justicia del país norteamericano. Te amamos mucho y sé que volverás a casa, lo creo. Te extrañamos mucho y te mando un fuerte abrazo. Fiosa del expresidente Ana García de Hernández, compartió una serie de imágenes donde se apreciaba a Juan Orlando en algunos momentos durante su mandato presidencial. En el video se muestra al también abogado en sus diferentes giras por el territorio hendureño, llevando ayudas a la población y conversando con la ciudadanía. Un día como hoy, extraditaron a Juan Orlando Hernández. El mundo se paralizaba al presenciar como un expresidente era colocado en un avión por autoridades hondureñas y funcionarios de la DEA. Juan Orlando fue extraditado como un delincuente acusado de ser jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de toneladas de sustancias ilícitas que enviaban desde Honduras hasta Norteamérica. Ya pasó un año y Job está a la espera del juicio que podría condenarlo a una cadena perpetua. Con esta extradición recordamos que el día de hoy, hace un año, fue extraditado el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado supuestamente del tráfico de drogas. Considera que es procedente declarar la extradición del ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández Pantarado. Hay retenes policiales, son 800 los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Drogas, conspiración y también el delito de armas. La aeronave, una King Air, que ha volado desde Fort Lauderdale hasta la capital hondureña, se encuentra en el carretaje correspondiente en el aeropuerto internacional de Toncontín, es cuestión de minutos. Viene el presidente, última hora, sale el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente Juan Orlando Hernández extraditado. Estamos informando a todo el pueblo, está saliendo la aeronave. A fin de establecer la información de la audiencia llevada a cabo, los medios probatorios se convirtieron en una reunión breve a fin de establecer una preparación de lo que se espera. De ser usados todos los testimonios y pruebas que han arrojado narcotraficantes y colaboradores. Para el proceso que lleva el exmandatario de Honduras, tendrá que rendir cuentas a su proceso. Estados Unidos, la potencia, versus Juan Orlando Hernández. Y si represe, que también está presente en este juicio, vamos a dar lectura rápidamente al hilo de los tuits que han posteado. Recordemos que esta audiencia es únicamente para la proposición de medios de prueba, pero hoy prácticamente no se dio medios de prueba, sino fue una más, una charla preparatoria, una charla preparatoria. Bueno, pero se logró fijar la fecha para el juicio. Sí, que ya se había dado a conocer en fechas anteriores. Eso fue una reiteración de la fecha, probable. Correcto, se esperaba que pudieran haber cambios, pero hoy se da atención. Prensa del centro de la ciudad, Inner City Press, informa. Juan Orlando Hernández es traído en uniforme de prisión bronceado, con Ángel Martínez, ahora juez Castel, todos de pie, asistente del fiscal federal. Hemos realizado cinco producciones de descubrimiento, grabación de reunión con conspiradores, extracción de electrónica. Y también vamos a conocer en este segundo tuit que dan desde Nueva York. También dice, tenemos libros de drogas. Hemos producido una cantidad importante de información con mucha cautela para información clasificada. Tenemos en cuenta la fecha límite del 1 de febrero. Presentaremos exeparte de, es parte y bajo sello. El juez Kevin Castel hace la interrogante. ¿Cuándo? Próxima semana dan a conocer. Déjeme saber de la defensa. Estableceré una fecha para la divulgación por parte del gobierno de la solicitud de acusación del gobierno y una fecha para la conferencia previa al juicio final. Si estas opiniones de los pesos pesados no favorecen en nada al expresidente Juan Orlando Hernández, en él transmiten lo que acontece alrededor de la figura que un día llegó a ser la imagen digna de un país, Honduras. Las autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico, infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y, pues obviamente, de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad?, que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian William, y por lo cual, él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Suscríbete a las noticias de Honduras HNR, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.